¿Cómo se ha entendido de que usted lo atracaron y le llegaron a una cadena con usted el niño? Sí, estaba al frente del colmado y un atracador y ahí en un motor me quitaron una cadena. ¿Cómo se, esa persona, cómo llegan donde usted? Yo no sé cómo ellos llegaron, pero llegaron y estaba para al frente del colmado mismo. ¿Cuándo llegaron? ¿Qué le dijeron? Oye, agarraron y me la quitaron de sorpresa. ¿Solamente le llevaron la cadena o le llevaron otra cosa? No, la cadena solo. ¿Qué tipo de cadena le llevan? Una cadena, tiene una cadena en ala, vamos a ver, en oro, 18, 14, pero tiene algunos 44, 45 grados. ¿Estamos hablando de una cadena más de 60 mil pesos? 50, por eso. Está por los 70 milímetros. Ok, ¿y a mano armada o solamente se le arrebataron? Le arrebataron. ¿No conociste a esos individuos? Ese que, ahí hay uno que, ese vive para un lado donde dobló ese que, más o menos ese mismo. ¿Ese fue dónde? ¿De dónde curió el hecho? Los platanitos. ¿Ese fue de tarde, en la mañana, en la noche, en la madrugada? Eso fue oscureciendo. ¿Oscureciendo? ¿Cayendo la noche? Las cayendo la noche, entre claros y oscuros, a las 7 y 20 por ahí. ¿En qué andaban esos individuos? Un motor. ¿Qué marca de motor? El motor que ellos pasaron es, más o menos, es que a lo oscuro uno no ve bien, pero es un motor, pareció un Suzuki, como un CG, por ahí, o sea. Ok, el famoso se dijo. ¿Solamente le llevaron la cadena? La cadena. No más, se la arrebataron. Está bien, no tengo más que decir. ¿El nombre su nombre? Damián Santana. Gracias.